Hola, el día de hoy me van a estar acompañando a ponerme lista para tomarme una foto pasaporte Igual este video puede servir para una foto carnet de DNI Y bueno, este tipo de fotos que son un poco... No sé, uno siempre sale mal Así que voy a empezar Número uno, lo que voy a hacer es mi cabello Porque ahorita está sin planchar, como pueden ver Y para la foto, como voy a hacer una foto solo de mi cara Quiero tener el pelo bien ordenado para que no salga así Voy a empezar amarrándome el cabello Ahora vamos a empezar a planchar el cabello Pues recuerden que tengo un video que les voy a dejar por acá De esta plancha que compré en Amazon Bueno, voy a planchar todo mi cabello ahorita Y apareceré cuando ya tenga todo el cabello planchado Y ya estoy con el cabello planchado Entonces vamos a empezar con la carita Número uno, no me he puesto bloqueador Porque probablemente me tome un foto con flash Y tampoco voy a usar la base que tiene protector solar de 50 Porque el flash refleja blanco y pues no me quiero ver como un mimo Entonces voy a usar la Double Wear Que es una de mis favoritas Yo ya tengo todas mis cremas Lo único que aún no me he echado porque quería enseñarles Es que me voy a echar una prebase Es la Porefessional de Benefit Porque pues quiero que mi cara se vea lo más mate y más uniforme posible Entonces vamos a empezar Primero echando el Porefessional Yo lo aplico con los dedos Sobre todo en la parte donde tengo más textura Que es en la parte de acá de los cachetes Un poco en la nariz Que es donde más me brilla la cara Lo que más grasa suelta Y también un poco en la frente Lo siguiente que voy a hacer son las cejas Así que voy a usar este lapicito de Benefit también Que solía ser triangular Pero con el uso se pone medio redondo Así que vamos a hacer las cejitas Luego lo que hago es echarme esta máscara de cejas Como que bien por encima Solamente para, no para dar recolor Para que se queden las cejas arriba Y si veo manchado en mis cejas No se preocupen Que lo que hago es no preocuparme Porque me quede perfecta Sino que luego Vamos a tomar corrector Que las vamos a corregir Me he echado un poquito Y con esta otra rochita Que es como bien plana Vamos a darle la forma que queremos Y así es como borramos las partes Que no queremos que estén nuestras cejas Y ya queda un poquito más perfilado Abajo también Bueno ya que tenemos las cejas hechas Vamos a empezar con la piel Lo que quiero hacer es tratar De que la piel quede lo mejor posible Porque estas fotos No tienen retoque Entonces No le puedes meter un poquito de blur En el grano O en el poro Entonces Hay que tratar de ir lo mejor Sobre todo la piel Ahora Las orejas Es súper importante Porque normalmente En este tipo de fotos Te hacen poner el cabello Atrás de la oreja Y pues Se va a ver tu oreja Entonces Tiene que estar del mismo color Que tu cara La parte de acá Yo normalmente Siempre salgo mal En estas fotos Creo que solamente Salió una vez bien Que me gustó mucho la foto Y hasta me quedé Con las copias De la foto Porque Me pareció que salí linda Una vez Y felizmente Fue la foto De mi DNI Entonces Tengo una buena foto De DNI Felizmente Pero por ejemplo La peor foto Que he tenido Es la de mi primer pasaporte Les juro Que parece Que me hubieran metido A la cárcel Y yo salgo así como Como bajo efectos Pero nada que ver En verdad Tenía 15 años Creo Y claro En ese tiempo Yo no usaba maquillaje Entonces Hasta creo que Traté de usar maquillaje Ese día Pero Un fracaso Y en verdad Cada vez que la veo Digo que es desastre No sé si me atreva A dejarles una foto Probablemente sí Otra foto Que tampoco me gustó Fue la de mi primer DNI Wow También era bien chiquita Tenía 17 años Y la verdad Es que Claro En esos tiempos Yo no usaba maquillaje No sabía maquillarme Entonces era como Bien al natural Y encima Es como Me decían No te puedes reír Y yo como No sabía que cara hacer Y salía como así Toda Casi molesta Porque No sabía que hacer Entonces No sabía que gestos Poner en mi cara Ahora Ahora en mi último pasaporte No sé que me pasó Pero Salí como asustada Salgo como No sé Es gracioso Y lo chistoso De eso también Es que En el tiempo que me saqué El pasaporte Que tengo ahora El actual Tenía el cabello Morado Entonces No salió El morado Que era así No se ve como Medio rojo No sé Sale con un color De cabello terrible Porque no sale Como lo tenía En ese momento Sino que por el flash O qué sé yo Los colores que manejan La impresión Del pasaporte Sale como Bien extraño Esa foto como que Ni me gusta Ni me disgusta Está como Ok Está pasable Vamos a continuar Con el corrector Porque claramente No queremos salir Ojerosas Ni cansadas Ni con sueño Igual intenten No usar un corrector Tan claro Porque Como son fotos Con flash Si es muy Muy claro O sea Más claro Que el color De tu piel Mucho más claro Que el color De tu piel Entonces se va a ver Como una mancha Blanca Y tampoco queremos Eso Entonces yo Normalmente Uso Un corrector Que no es Tan Tan Claro Es como Yo creo que es Un par de tonos Más claro Que mi piel No me gusta usar Correctores Tan claros Ahora Ahora yo uso Una base Que es de tonalidad Amarilla Pero El corrector Que uso Es un poco Más neutro Porque siento Que se ven Mejor Mis ojeras Así Con un tono Diferente El de mi piel Y ahora Vamos a sellar Nuestro corrector Con polvo Translúcido Tampoco me voy A echar Mucho Porque Igual es blanco En teoría Es translúcido Así que no debería Reflejar Pero No me quiero No me quiero Arriesgar Y el polvo Translúcido Solo lo voy A usar En las ojeras Luego voy A usar Mi paleta De contornos Que ya la mostré Antes Que es esta De Wet n Wild Que es amarillito Con A un color café Y el amarillo Es el que voy A usar En el resto De mi rostro Siento Que se ve Un poco Más Natural Cuando uso El amarillo Ahora Voy a hacer Un ligero Contorno No queremos Nada dramático La verdad Sobre todo Porque este Tipo De fotos Como son Para Trámites La mayoría De trámites Te piden Que salgas Lo más natural Posible Porque si sales Como muy maquillada Puede ser Que te rechacen La foto Es preferible Ir con un maquillaje No tan exagerado Ahora Para rubor Voy a usar Este De Natura Una Que son Como Unas bolitas Me encanta Porque El color Es lindo Ya está Ahora Los ojos Super naturales Voy a usar Esta Damate Bar De Maybelline Y voy a tomar Este color De aquí Que es como Un naranjito Clarito Y lo vamos A A aplicar En todo El ojo Solo Para darle Un tonito Ahora Voy a tomar El color Del costado Solamente Un poquitín Para la esquina Este es Un color Un poco Más naranja Este color Es más Como para La cuenca Y jalarla Un poco Como para Alzar la mirada Y queda así Luego Luego voy a usar Un color De esta paleta De Beauty and the Beast De Laura El color se llama Encanting creo O en shading No sé Y es este Colorcito De aquí Que se ve Como Naranjita Pero en realidad Es como Un brillito Me encanta Porque se ve Como naranjita Pero cuando Lo colocas En el ojo Se ve Como rosadito O sea Tiene como Un brillo Rosado Que es linda Me encanta Y un poco Aquí Bueno No me voy a hacer Nada más Porque aún Me quedan Algunas Extensiones De pestaña No muchas Pero todavía hay Por lo cual No me voy a echar Rimmel Pero En el caso De que no tuviera Extensiones Pues usaría Rimmel Para terminar Así es Como queda Y ahora Vamos a usar Un color De labial Este me gusta Que es entre Naranja Rosado Es mate Creo que va a estar Bien para las fotos Porque es como Bien natural Acabo de darme cuenta Que olvidé Exfoliarme Los labios Hidratarlos Un poco Así que ustedes No se olviden Exfoliarme Los labios Antes de echarse El labial Ahora Me voy a echar Un poquitito De iluminador Un poquitito Nada más Ahí Ya está Un poquito Un poquito La nariz Y lo Último Que voy a hacer Ya Lo finalito Es Contonear Un poquitito Mi nariz Con polvo Y así Y así es como queda Este maquillaje Naturalesco Para fotos Pasaporte Carnel De DNI Y ahora Voy a ponerme Aretitos La verdad He escogido Estos de aquí Que son como Bien bien chiquititos Porque probablemente Me los hagan sacar O sea La verdad Es que En estos lugares Donde toman fotos Pues te hacen sacar Todo Así que Igual estoy intentando Llevar algo Súper chiquito Como A ver si no se dan cuenta Pero Si Lo que les recomendaría Es que eviten Llevar Aretos muy grandes Porque se les van a hacer Quitar O sea Por ahí que estos No se den cuenta Vamos a ver Si se dan cuenta O no Entonces Esa sería Mi recomendación Yo estoy llevando Estos que son Bien 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 Chiquitos Ojalá no se den cuenta Y si No lleven Aretes grandes Porque se los van a hacer Voy a intentar Llevar una cadena No sé Probablemente Me la van a quitar También Pero vamos a Nada se pierda Intentando Bueno a ver Tengo esta Que tiene un dije De corazón Le voy a quitar el dije Porque El dije está grande Y la cadenita Está bien delgadita Entonces creo que La cadena puede pasar Pero no creo que el dije pase Así que vamos a ver Un poco difícil Ponerse Cadenitas Con uñas Oh my god Lo logré Y así Como que no quiere la cosa No por aquí No por allá Y ya está Bueno Me he puesto un polo blanco Lo cual No sé que tan recomendable sea Sabiendo que El fondo es color blanco Pero otra vez Vamos a intentarlo Igual me voy a poner Algo encima Porque Pues hace mucho frío Tampoco me quiere enfermar Ahora no sé Si me van a dejar Tomar la foto Con lo que llevo encima O si me van a hacer sacarlo Espero que no Porque si no Me voy a confundir Con el fondo Bueno me puse un saco encima La verdad es que Lo de abajo no importa Me puse un buzo Como no va a salir Ojalá me dejen Quedar mejor el saco Ojalá Y ahora otra cosa Es que bueno Tengo que usar mascarilla Entonces Voy a tratar de usar esta Que no es tan Ajustada Y no me Bueno ahorita estoy yendo A un lugar Para tomarme la foto Pero Me acabo de dar cuenta Que No me he fijado Si sigue trabajando Post-covid Entonces No Estoy yendo con la fe De que todavía Existe ese lugar O sea Sé que si existe Pero no sé Si siguen tomando fotos Porque la última vez Que pasé por ahí Recuerdo haberlo visto abierto Pero como con una mesa adelante Entonces No sé que No sé si el tema De las fotos Ha variado Si ahora solo se dedican A imprimir Entonces No sé Veremos si es que me atienden Y si logro tomarme la foto Estamos aquí No logramos Mi pelo se friso Pero bueno Y ya es otro día Disculpen Pero ayer Después de tomar las fotos Tuve varias cosas que hacer Y ya no tuve tiempo De grabar el final Entonces Este fue el resultado La verdad es que me gustó Fue bastante seria Me obligaron a quitarme Los varetitos Por más chiquitos que fueron Me cobraron 12 soles Por 4 fotos Y me cobraron un sol Por mandármelo por medio Pero bueno Era lo que yo más necesitaba Más que las fotos En físico Y nada Espero que Les haya gustado Acompañarme El día de ayer Y me despido Ya saben que Voy a estar dejando En la caquita de descripción Mi Instagram Por si quieren ir a seguirme Y el canal que tengo Con mi novio Por si quieren chismosear Un poco más de mí Esto ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por ver Bye Chau 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 Gracias.